Aquí estamos, regresando con nuestra audiencia, junto a ellos, tanto en República Dominicana y en el mundo, entregándoles esta versión de la paradita de las 12 jueves, primero mes de julio, año 2021. Don Edel, adelante. Ahora entramos en contacto con la doctora Marcia Castillo, neuróloga, quien nos va a hablar de la niebla mental. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Un placer recibirle. El placer es nuestro, Edel, gracias por recibirnos y gracias por compartir con tu audiencia, siempre hábila de conocimiento. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de la niebla mental que estuvo escribiendo en estos días en redes sociales y que fue lo que me motivó para invitar el programa, para que habláramos sobre esto? Bueno, lo primero es decir que yo empezaba ese, como quería iniciar ese video, era con una frase del poeta que decía que toda mujer es otra mujer. Y efectivamente las mujeres vivimos en un sub y baja hormonal que nos remite a tener cambios no solamente neuroquímicos en nuestro cerebro, sino también en nuestro comportamiento. De tal forma que la parte cognitiva, conductual, física, emocional, se ve afectada cuando nosotros estamos pasando por lo que se llama el proceso de climaterio, que es cuando ya va mermando nuestra carga de estrógeno. Entonces, se realizó un estudio muy interesante acerca de cómo muchas pacientes fueron pseudo-diagnosticadas con demencia o deterioro cognitivo. Y era porque estas mujeres que estaban entre los 48 o 47 años presentaban declive cognitivo, insomnio, fatiga, problemas emocionales, y cuando le aplicaban los test neuropsicológicos, a veces quedaban borderline de lo que es el deterioro cognitivo real. Y es porque precisamente esta merma de los estrógenos y otros neurotransmisores produce una especie como de bloqueo mental, no solamente de la parte néxica, sino también de la parte emocional. Y todo esto es un tinglado que debería ser estudiado más adelante por los autores, pero que nosotros esta noche vamos a tocar en un directo, y que nos gustaría que fuéramos aclarando sobre la marcha. ¿Cómo se pueden recuperar los estrógenos? ¿Y por qué se pierden los estrógenos? Es normal que tanto los hombres, lo que pasa es que no se habla de la andropausia, por nuestra cultura patriarcal y falocéntrica, los hombres también pierden la testosterona, y pasan por un proceso parecido. De ahí la crisis de los 40, los 50, pero se ve más en mujeres. Y en las mujeres perdemos los estrógenos naturalmente, porque los estrógenos son parte de lo que es el proceso biológico de fecundar. Y entonces ya cuando no hay folículos produciendo los óvulos normales de la ovulación, entramos al proceso de la menopausia. Y estos estrógenos influyen en ciertas áreas del cerebro, y sabemos que somos hormonas. Por eso se dice que el ser humano es un ente biopsicosocial, o sea la parte biológica, y ahí va la neuroquímica cerebral, dopamina, serotonina, noradrenalina, que son las que tienen que ver con lo que es comportamiento, conducta, ánimo. Y la parte social, que también en cierta forma influye, porque ya no somos los seres productivos que éramos, ya no tenemos la misma líbido que tenemos, ya tal vez nuestra autopercepción cambie en cierta forma. Se hace la terapia de reemplazo hormonal, hoy día está muy de vanguardia esta terapia de reemplazo hormonal, ya que se ha esclarificado mucho lo que es el tema de la carga oncogénica, que tenían algunas hormonas de alta carga hormonal, valga la redundancia, y se hace la terapia de reemplazo hormonal. Pero lo importante es reconocer cuándo esta niebla mental es normal y cuándo es patológica. ¿Y cómo se expresa? ¿De qué manera se expresa en la conducta de la mujer esa condición de niebla mental? ¿Cómo? Me voy a reír, pero no es porque me provoque risas, sino porque es un cliché. Mira, es común que cuando las mujeres, nosotros estamos en ese proceso, entre los 47 y 48, empecemos con ciertos cambios, sobre todo emocionales, la habilidad emocional, fluctuaciones anímicas, cambios en el humor, y esto naturalmente se va a ver confrontado como un espejo con la parte atencional. Recordemos que la memoria es un circuito, y la entrada de la memoria es la atención. Entonces, si nosotros estamos fatigados, cansados, malhumorados, la atención va a faltar, y por ende la memoria no se va a consolidar. Entonces, esto se puede evidenciar muy bien a veces en las pruebas de neuropsicología y en las evaluaciones médicas. Aunque perfectamente también se puede hacer una evaluación con un endocrinólogo, o con un hormonólogo, o con su ginecólogo en sus chequeos regulares, de modo que se identifique de manera explícita a las personas que necesitan esta terapia de reemplazo hormonal, y un soporte de su núcleo social y familiar. Adelante, José. Bueno, mis saludos a la especialista. A lo mejor es igual. Este momento de cambio en la mujer, que produce una serie de manifestaciones, equivale en el hombre a la crisis que se le presenta a los 40, y que como usted bien ha dicho, se tipifica como crisis de los 40 o los 50 años. Entonces, efectivamente, la andropausia, que sería el equivalente masculino, cuando estas testosteronas empiezan a bajar, a tener un declive a nivel sérico, a nivel sanguíneo, pues se manifiesta no solamente a veces en los hombres con explosiones anímicas, empiezan a tener ciertos comportamientos que no eran los comportamientos habituales, y ya estos los especialistas en salud mental pudieran dar un acabado más detallado que yo, que soy neurólogo, pero sí, se ve un comportamiento bizarro, a veces accionan de forma diferente, también se manifiesta en la líbido, en astenia, fatiga, insomnio, que es una de las cosas que más afecta al insomnio. El insomnio es una de las, yo diría que es una de las grandes epidemias también, de nuestro medio siglo, y tú le preguntas de 10 personas y 9 duermen mal. Entonces, no solamente por el tema de la pandemia y el confinamiento, ya vivíamos en un mundo insomnio, porque nosotros hemos hecho un desacondicionamiento en nuestro cuerpo, con los medios electrónicos, con el mismo hecho de no tener una buena higiene de sueño, y esto hace que las personas, sobre todo los jóvenes, adolescentes, mujeres, todos, cualquier edad, podamos tener estos problemas de insomnio, y que afecta directamente a nuestra memoria. En estas etapas, ya para concluir y ser consustancial con lo anterior, estas etapas, tanto del hombre como la mujer, como de la mujer, ¿pueden encontrar ayuda profesional? Así es, así es. La ayuda profesional siempre debe ser una ayuda transdisciplinaria, y digo transdisciplinaria porque todos tienen un papel pivotal, no solamente es el endocrinólogo, también el psicólogo, también debe participar aquí en el caso de los hombres, y muchos de los hombres se sorprenden porque tienen que ir, por ejemplo, a un endocrinólogo cuando hay la endoropausia, si pueden ir a un urólogo, y el urólogo puede tratarlo, pero el urólogo no tiene tanto expertise en manejar temas de hormonas, y sobre todo el apoyo familiar, o sea, un apoyo transdisciplinario, donde se articule un equipo bien preparado, pero que sobre todo actúe con empatía, porque es un momento crucial de la vida de la mujer y del hombre, donde la persona, recordemos que la memoria no es solamente el bagaje que traemos, es nuestro constructo de nuestro futuro, es nuestro yo, somos nuestra vivencia, pero también es como nos proyectamos a futuro, y entonces nosotros estamos, como decía Kiker, en esa angustia, ya no soy lo que fui, pero que seré, entonces esta parte de la endoropausia, la menopausia, niebla mentalmente a las mujeres más que a los hombres, porque los hombres, yo diría que es más un asunto cultural, no solamente no lo dicen, no lo expresan, a veces hasta lo esconden, pero las mujeres somos más proclives a que se nos levante el dedo, bueno, eso es porque tú estás menopáusica, y entonces, y lo expresamos físicamente más con los sofoques, los calores, la sudoración, que a veces es muy bochornosa, de ahí el nombre de bochorno, que se usa en los campos, mira, está pasando por los bochornos, los famosos bochornos, y sí, hay un manejo médico, manejo psicológico, y manejo transdisciplinar en estas situaciones. Ya, muy bien. Adelante compañeros. ...de la libido, y en los hombres es igual, repite, repite otra vez, decía doctora, que en algunas camas, o que hay una manifestación de calor, en ese proceso, y una pérdida de la libido, ¿es lo propio en el hombre, o cómo se manifiesta este tránsito en la vida, en el hombre? Sí, igual, igual, tanto las testosteronas en el hombre, como los estrógenos en la mujer, tienen que ver con la libido, y es evidente que en la mujer hay una parte que, recordemos que la mujer es más sensorial, y esto no tiene una connotación poética, ni filosófica, es una connotación biológica, la mujer es más sensorial, o sea, la mujer deja de lubricar, la vagina se pone seca, entonces las relaciones, los coitos, y voy a ser directa, son dolorosas, y aquí viene la dispareunia, el dolor durante el coito, entonces la mujer a veces quiere salir rápido del coito, pero en el hombre también a veces hay disfunción eréctil, hay eyaculación precoz, hay muchas manifestaciones del espectro urológico, que se ven enquistados dentro del espectro de la andropausia, que es un tema interesante, y que yo creo que los urológos tal vez deberían levantar la bandera, y salir a hablar más de la andropausia. ¿Tiene alguna relación esto, su expresión, tiene alguna relación con la angustia, y todo el tormento que ha producido la pandemia? Estudía desde antes, existía desde antes este concepto, pero naturalmente, nosotros no somos seres estáticos, o sea, aquí tú decías que un hombre no baja dos veces al mismo río, cambia el hombre, cambia el río, y todo esto ha venido como a sumar, a ser epifenómenos dentro de una situación, o sea, tanto el confinamiento como la pandemia, han sido situaciones que nos han aislado, y nosotros somos seres sociales por naturaleza, la naturaleza nos hizo seres naturales, la sociedad nos hizo seres sociales, entonces, en ese aspecto, el haber estado tanto tiempo confinado, el no poder, nosotros los caribeños, que somos tan del calor humano, también nos hace, en ese derrotero, de tener muchas depresiones, mucha soledad, mucha frustración, mucha impotencia, por ejemplo, muchas veces uno no puede ver sus seres queridos por una u otra razón, y eso también hace que nuestra mente, nuestras emociones, somos humores, nuestro cerebro es neuroquímica, y toda esta neuroquímica se ve alterada durante el proceso del climatero y la menopausia, y efectivamente, nuestro cerebro está totalmente nublado, yo, en eso recuerdo un poema de Emily Dickinson, que dice que el cerebro es tan ancho, tan ancho como el mar, y tan profundo como el mar, y tan ancho como el cielo, y si lo pones azul contra azul, el cerebro cabe entre ellos, pero ¿qué pasa si ese cielo se nubla? Ese cielo que es nuestra cabeza, porque el cerebro es lo que coordina todo, cuando el cerebro anda mal, todo anda mal, por eso los psiquiatras han dicho que las enfermedades mentales, era la pandemia que venía después, esa oleada de depresión, ansiedad, angustia, insomnio, sueños catastróficos, que algunos y otros lo hemos tenido en algún momento, han afectado mucho nuestras emociones. Una pregunta doctora, dos preguntas, una, lo voy a hacer despacio, hay enfermedades mentales, o situaciones mentales, primero, segundo, la mujer, cuando usted habla de sensorial, usted se refiere a que, atiende más a estímulos verbales, que cualquier otra cosa, o como dice el refrán, verbo mata apariencia, o hay que darle mucha muela, esos son dos capítulos, pero primero, la primera pregunta, que me parece súper interesante, que es, esa es la segunda, si la mujer es más sensorial, ¿por qué la mujer es sensorial? Por ejemplo, la mujer ve, diez tonalidades de rojo, porque tiene en la retina, unos cuerpos, que se llaman la erodopsina, el hombre solamente ve, dos tonalidades de rojo, vamos al ojo, vamos al gusto, la mujer tiene más papilas gustativas, vamos al olfato, o sea, a la audición, se ha demostrado, que cuando un bebé llora, un bebé recién nacido llora, el hombre puede durar, 30 minutos menos, más en escucharlo, que lo que le escucha la madre, a nivel del clítoris, la mujer tiene, ocho mil terminaciones nerviosas, más que el hombre en el pene, entonces nosotros, efectivamente, desde el punto de vista, sensorial, tacto, olfato, gusto, sensorial, y si decimos que la mente, también un sentido, suprasensorial, también, porque nosotros, somos más receptivas, tenemos la intuición, más desarrollada, y eso está demostrado, porque tenemos la amígdala, hipocampal, más grande que los hombres, la primera pregunta, que hizo Darío, la otra era la, ah bueno, si existen condiciones mentales, si son condiciones mentales, o enfermedades mentales, sí, exacto, nosotros hemos querido, y no un eufemismo, yo creo que, es que, quitarle un poco, la carga de estigma, no es lo mismo decir, esta persona vive, con la condición, de bipolaridad, que decir, es un enfermo bipolar, la lectura, no es la misma, cierto, verdad, entonces, cuando nosotros usamos, el término, condición, o enfermedades, es porque, en cierta forma, hemos caído, en la era, de la patologización, de la vida, estamos patologizando, la vida, se medicaliza todo, o sea, ya el ser humano, no puede estar triste, no puede llorar, o sea, para de sufrir, las emociones, son normales, es normal, que si una persona, se muere, usted llore, si usted rompe, con un novio, usted tiene que estar triste, pero no, ahora hay que ser feliz, bebimos la era, de la happycracia, hay que ser feliz, obligatoriamente, y eso es lo que nos venden, los medios, entonces, esto de alguna forma, produce un bloqueo, porque como decía June, las emociones, hay que vivirla, en el momento, que toca vivirla, entonces, el estigma, que se le pone, a una persona, cuando hablamos, de condición mental, o enfermedad mental, a veces, como que descarga, un poco, y a nosotros, como un médico, también nos hace ser, más empáticos, porque también, la OMS, es muy riguroso, con eso de la definición, de la salud, es el perfecto estado, de equilibrio, físico y mental, eso no puede existir, porque ni siquiera, nosotros, como esencia humana, somos perfectos, entonces, desde ahí, empieza la dicotomía, de que estamos, patologizando la vida. ¿Qué es eso, la bipolaridad? Yo no he entendido, nunca, eso de la bipolaridad, yo, lo que he entendido, sí, que cuando una persona, sufre, o, o, tiene una pérdida fuerte, llora, que cuando está, alegre, baila, sonríe, qué sé yo, este, se siente bien, se siente happy, y bueno, entonces, una persona, que ríe ahora, y llora ahorita, entonces, le ponen el mote, ah, es que él es bipolar, que una persona, que está bien ahora, y se molesta ahorita, por alguna situación, ah, es que él es bipolar, entonces, yo quiero que usted, me explique, cómo es eso, yo no lo entiendo. Lo cual está muy mal, o sea, está muy mal, por quien lo dice, y está muy mal, por quien lo enseña a decir, porque perpetuamos el lenguaje, entonces, si una persona, está triste en un momento, y en un momento está alegre, eso es normal, porque recordemos, que la curva, de la timia, de las emociones, no es lineal, o sea, nosotros vivimos, en ese subir y bajar, de las emociones, entonces, porque una persona, cambia de humor, no tiene necesariamente, que ser bipolar, eso es un concepto, o una, un diagnóstico, que debe ser establecido, por un perito, y tiene sus criterios, entonces, ahora, si una persona, cambia rápidamente de humor, que es, más bien, es ciclotimia, le decimos, ah, no es un bipolar, si una persona, se exalta rápidamente, ah, no, es un histérico, si una persona es, se angustia con las enfermedades, ah, es un hipocondriaco, no, la momenclatura, de las enfermedades, está bien establecida, en los manuales, tanto del DCM4, como en el DCM5, y para hacer esos diagnósticos, no debemos usar, el facilismo del lenguaje, tenemos que ser, cautos, cuando usamos, esos, esos diagnósticos, primero, porque el que no es médico, no puede estar dando diagnóstico, y segundo, porque cuando tú le pones una etiqueta, a una persona, la estás condenando ya, con esa etiqueta. Me parece mucho, que tampoco he entendido, déjame tranquilo, o déjame tranquila, que yo estoy estresada, pero espérate, pero que es lo que es eso, no, estoy estresada, bueno, hay gente que se cansa, que tienen una situación de, 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 bueno, a lo mejor, cansaño extremo, o no quiere hacer, o no quiere hacer algo, pero, el estrés, ¿qué es eso? El estrés, es normal, el estrés, es una reacción, bueno, la reacción, es una situación reactiva, ante una injuria, que puede ser real o no, ¿por qué digo real o no? porque si tú percibes, en este momento, que un motorista, te va a atracar, y tú responde, en forma de defensa, tuviste la cascada neuroquímica del estrés, que es el cortisol, entonces, el estrés es normal, porque es lo que nos alerta, a enfrentar, o a huir, ahora, cuando se convierte, en anormal, cuando se perpetúa, en el tiempo, o es, sobredimensionado, la reacción, que tenemos, ante ciertas injurias, y ahí juega un papel, preponderante, el cortisol, que es una hormona, que tiene que ver, es una hormona, que se ha descrito, de hecho, se ganaron el premio Nobel, por eso, porque antes, nosotros nos defendíamos, de mamús, de ciertas, bestias, ahora nos defendemos, de otras bestias, de bestias urbanas, pero, taquicardia, sudoración, piel fría, deseo de ir al, baño, dolor de estómago, migraña, dolor del cuello, pueden ser reacciones, físicas, o somáticas, del estrés, cuando el estrés, pasa de ser, el estrés bueno, al estrés malo, el estrés es bueno, porque el estrés, te dice, está frente a una injuria, tienes que defenderte, o tienes que huir, o sea, por eso decimos, que ese es el, o enfrentas, o huyes, o sea, que es normal, estresarse, ante ciertas situaciones, ahora, si se perpetúa, o la reacción, es sobredimensionada, ya no es normal, ¿el cerebro, de un homosexual, es exactamente igual, al de un heterosexual? ¿Qué pregunta? Bueno, lo que, tú santísimo, ¿qué le parece? Bueno, ese es el, homosexual, se nace o se hace, lo que se ha estudiado, bueno, hay una teoría, habría que hablar, crear un tema, un día completo, para hablar, la teoría queer, que dice, que el género, se condiciona, el sexo no, ustedes están familiarizados, con eso, me imagino, o sea, el sexo no se condiciona, tú vienes masculino, o femenino, varón o hembra, pero el género sí, o sea, si yo me voy a una cultura, donde no existe género, todos somos el mismo género, la biología, no va a llevar a ser el coito, de tal o cual forma, pero no, esa es la teoría queer, que dice, que el género, lo condiciona la sociedad, es un tema totalmente aparte, muy amplio, muy discutido, y que ha venido a raíz, de muchos estudios, más filosóficos, que biológicos, y que es muy interesante, y que, y que bueno, en su momento, podría analizarse, con todos sus aristas, para no caer, en, en, en las desventuras, de decir cosas, fuera de lugar, pero en cuanto al cerebro, del homosexual, es exactamente igual, lo único que se ha visto, es que el área ventromedial frontal, de una persona, pudiera ser, o estar más desarrollada, por eso de hecho, muchos, eh, homosexuales gays, son más empáticos, eh, en ciertas situaciones, eh, esto, son teorías, claro está, eh, yo creo que faltaría mucho, por estudiar, pero en términos, eh, biológicos, nuestros cerebros, son iguales, lo que hay es diferencia, entre los cerebros de un hombre, y una mujer, eso sí, eso sí existe. Doctora, usted tendrá que venir un día aquí, al estudio, porque la verdad me da gusto conversar con usted, una pregunta, de sí o no, ¿usted cree en la programación, neurolingüística, para hacerle una pregunta sobre eso? Total, dependiendo de su respuesta. Totalmente, pero en eso. Entonces, decía mi maestro, cuando yo estaba estudiando, programación neurolingüística, que él garantizaba que una persona que decía, o que dijera, o que dijese, una hembra o varón, que era homosexual, él, le retornaba a su sexo normal, esa es la primera pregunta, cuénteme si eso es posible o no. Me hiciste caer en una trampa, porque me hiciste una pregunta, que fue una, ¿cómo lo decías? Una falacia, una pregunta con falacia. Creo en la programación neurolingüística, creo en la programación neurolingüística, para tratar desórdenes de tipo trastorno obsesivo compulsivo, creo que la mente cura la mente, y es el instrumento más fuerte para manejar el ser humano, siempre ha sido, desde las religiones judio-cristianas y otras religiones, la palabra, el logos, el logo está en el horno de la conciencia, y la programación neurolingüística, no es más que neuropsicoendocrinología, o sea, yo creo, y por eso hablé, dice la Biblia, yo creo en eso, y yo actúo así, claro, hay una serie de elementos alrededor, entonces, eso de yo vuelvo a él, si yo soy gay, por ejemplo, o un transexual, y mi cuerpo lo siento femenino, pero en realidad, mi género, o mi papel, le dicen que yo soy masculino, entonces, la programación neurolingüística, en teoría, debería funcionar, pero recordemos, que si hablamos en términos médicos, y no quiero patologizar esto, porque desde el 80, ya esto no es una patología, no hay enfermedades, hay enfermos, así mismo, no podemos tratar todas las personas igual, o sea, yo no creo que sea una respuesta tan fácil, y me declaro incompetente para responder. Muy bien, pero entonces, descartamos que, que no es una enfermedad, la homosexualidad. No, no, desde el 81, el DCM, el DCM3. ¿Y qué, cómo, cómo, qué se puede catalogar, cómo qué? No hay que catalogarla como nada. Una condición, una condición, una preferencia, más nada. Es una preferencia, es una preferencia, pero, cuando me, me instas a decir preferencia, me estás diciendo que yo el hijo. No, no. O sea, si, axiomáticamente, si tú me dices, es una condición, bueno, no es una condición, porque no es una condición de salud, no es una condición mental, o sea, a Alan Turin, el padre de la, de la, de la computación, por el que se salvaron millones de vidas, lo envenenaron con una manzana, y luego tuvieron que hacer un, un perdón público. Entonces, le dieron hormonas para feminizarlo. Obviamente, ¿qué pasó con él? Esta persona que le están dando estrógeno, le están dando estrógeno, él lo que era gay, no era transexual, o sea, él se reconocía gay. Y entonces, ¿qué pasó con él? Todo su cerebro entró en una descomposición química, en una psicosis, y eso lo llevó a, en cierta forma, alucinar, hasta el punto que él no pudo reconocer, cuando fueron a atentar contra él. Un ejercicio, entonces, un ejercicio, lo pido que hagamos ahora, por favor. Claro. ¿El homosexual nace o se hace? Eso, vamos a dejárselo a una mesa redonda de sociólogos, psicólogos y antropólogos. Bien, ok, entonces, saltamos esa. Vámonos con la, con esta final. Lo que vamos a hacer, que vamos a tratar de que la doctora venga un día al programa, para ver cómo hipnotizamos, vamos a hablar de hipnosis, pero en vivo. Claro. Vamos a ver cómo hipnotizamos, para que nos digan la verdad que tienen por dentro, lo que llevan por dentro. Tristeza, melancolía, y soledad. ¿cuál es la línea delgada que separa a estas tres, permítame decirle situaciones? Estado de ánimo. O estado de ánimo. Sí, porque en cierta forma se enrolan una con otra. O sea, no es raro que una persona que esté solo, voy a aclarar ahí, no es lo mismo elegir estar solo, que estar en soledad. O sea, los santos, los místicos, aquellos que decidieron la vida de Azeta, eligieron una vida en soledad, una vida en solitario, pero eso no lo hizo menos feliz, no alcanzaron menos el clima. Por eso, esa era su vida. Ahora, no es inhabitual que una persona que está triste, o melancólico, pueda caer en la soledad. Sin embargo, la melancolía, tiene cierta connotación de alegría, porque yo puedo estar melancólico, por ejemplo, por un recuerdo. Y en la melancolía, se cruza un poco, tal vez, el sabor de lo que Milán Kundera decía, el litos. O sea, no lo tengo, pero lo recuerdo como algo bueno. Hay una impronta de algo que puede ser positivo en esa melancolía, mientras que en la tristeza siempre es tristeza, pero domina una depresión de los neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que son los neuroquímicos que están relacionados con lo que es el estado anímico. Y una persona fue, para ponerle un nombre, violada, fue maltratada, el 10 de diciembre del año 54. Y esa persona, durante un tiempo en su vida, se despierta, sudorosa, asustada, fruto de esa situación. ¿Usted puede retornar a su vida normal, quitando ese pedazo de la vida? Perdón, de ese recorrido de la vida. Bueno, en el trastorno de estrés postraumático, una de las herramientas, como bien usted parece que maneja, es la programación neurolingüística y la misma hipnosis, que aunque muchos han querido decir que es una pseudociencia, pero psiquiatras activos y digamos de vanguardia utilizan la hipnosis, por ejemplo, para la farmacodependencia. Es decir, que si se puede de alguna forma trabajar el subconsciente, recordemos que en la pirámide de la mente, el consciente es solamente el 3%. El otro subconsciente inconsciente es el 97%. Por eso muchos recuerdos están suprimidos, guardados. Si esa parte se puede trabajar de una manera responsable, ya sea con programación neurolingüística, terapia cognitivo-conductual, de alguna forma, tal vez si el médico así lo entiende, algún procedimiento de hipnosis, obviamente eso le podría quitar una gran carga de ansiedad y ese trastorno de estrés postraumático, que es lo que somáticamente tú me estás dibujando. Bueno, el doctor Marino Félix se está tirando su, la conferencia que la doctora Marcia Castillo nos está ofreciendo. Vamos a agradecerle a la doctora todo su tiempo, el tiempo que nos ha dispensado. Edel, los miedos, pero la próxima, ojalá pudiera venir para hablar de ese tema de los miedos. Vamos a coordinar, doctora, para ver si podemos sacar un ratito. Lo que pasa es que en estos momentos, regularmente la doctora está en consulta. Ay, Dios. Hace una parte, le pide un permiso, le pide un permiso a los pacientes para disponer de este tiempo para nosotros. El tiempo que agradecemos. Gracias, doctora. Y que valoramos. Gracias a usted. Esta dimensión. Un abrazo. Excelente conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Creo que estamos haciendo un programa que no es para todo público, de lo cual nos felicitamos. Así es que nuestra audiencia adulta, mucho más consciente, debe estar muy congratulada hoy con el programa que estamos sirviendo, pero sobre todo por lo que viene, por lo que ocurre aquí cada jueves. Así es que esperen un momentito nada más, porque seguimos con Plato Fuerte aquí, en La Paradita de las 12. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!